Música Mira Zarela, yo estoy en mi vereda mía Es el río, no me bajo más abajo, mira mía, está todo falso Zarela, te juro que yo la casa de tu mamá, lo veo que ya se está echando la esquina, mira No se puede, ve a ver Ay no, hermana no, no Yo me voy hoy día nomás la caja y no me quedo hasta donde pues, mira a ver Música Música